hola como estais todos espero que estéis muy muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo de jurásis world el juego vamos a recoger primero el dinosaurio que estaba evolucionando ahí tenemos la evolución totalmente completada y vamos a colocarlo ahí está a nivel 31 colocado y como lo prometido es deuda lo dije en el vídeo anterior hoy vamos a ver lo que es el recinto de reactores aunque no voy a poder prácticamente hacer nada porque no tengo comida pero si puedo decir lo que son los conceptos básicos de recinto de reactores y para qué sirve tenemos cuatro de actores de cuatro reactores diferentes charlie eco delta y blue los que salen en la película y cada uno tiene una especialidad ofensiva sabotaje asistencia y defensa que lo que aquí tenemos que yo tengo uno tengo uno tengo uno tengo dos tengo tres tengo uno pues son potenciadores los potenciadores se obtienen subiendo el nivel de obediencia de cada raptor y ciertos raptores se desbloquean a cierto nivel de obediencia de los anteriores por ejemplo delta se desbloquearía con el nivel o niveles de obediencia de charlie y de eco a nivel 4 y blue se desbloquearía en el nivel 8 de obediencia si entramos en un raptor nos van a pedir diferentes cosas para subir la obediencia en este caso están pidiendo comida por eso he dicho que no iba a poder hacerlo y va a hacer que suba la obediencia o bien podemos hacerlo con dinero de los juegos si cambiamos pues lo mismo nos va a pedir eco aunque aquí pone hecho no sé por qué nos está pidiendo también comida o también con dinero real lo entrenaremos y lo que haremos será subir su nivel de obediencia cada vez que subamos su nivel de obediencia pues nos van a ir dando diferentes tarjetas que sirven por ejemplo las de charlie para subir ataque o para bajar defensa las de eco suben para quitarle los puntos que guarden que almacenen los rivales o directamente para quitar cuatro puntos de acción del oponente en el siguiente turno o tres es lo mismo va a quitar sólo es diferente el número quita uno dos tres y cuatro también delta que va a hacer lo contrario pero para nosotros que nos va a dar más puntos de obediencia pero nos está diciendo que el máximo va a ser cuatro lo único que va a hacer es darnos puntos de obediencia extra y blue lo que va a hacer pues va a ser darnos defensas vale y los mejores son los de abajo que nos va a dar un 150 y un 250 por cien de blindaje equivalente a la salud total de nuestro dinosaurio y esos potenciadores de este recinto de raptores donde los podemos usar pues eso es lo que vamos a ver los podemos usar aquí en potenciados lucha de ceozoico contraterrestre nosotros le damos a potenciado y aquí es donde podremos luchar con nuestros dinosaurios y utilizar los potenciadores que podemos llevar cuatro es el máximo como veis y aquí podríamos hacer esa lucha de potenciados y sacar ventaja utilizando ese y para esto es para lo que nos va a servir el recinto de raptor el recinto de raptor va a pedir lo mismo vamos a volver al recinto como digo el recinto de raptor los mismos nos va a pedir cualquier rastor que raptor nos pueden pedir tanto comida como dinero monedas del juego como adn y siempre podemos saltarnos digamos es ese requerimiento pagando dinero del juego lo que son los billetes verdes pero en principio nos van a alternar entre comida entre monedas del juego y entre adn para ir subiendo el nivel de obediencia contra mayor sea el nivel de obediencia más vamos a desbloquear las diferentes tarjetas vamos a desbloquear todos los raptores y luego es cuestión de irlos usando como ya hemos visto en las batallas de cenozoicos versus terrestres potenciados que es un nuevo modo de juego que se desbloquea justamente cuando desbloqueamos el recinto de raptores que se desbloquea en el nivel 17 bien esto es la primera parte del vídeo la segunda lo que vamos a hacer vamos a conseguir el premio del evento de acuáticos para ello nos vamos a ir a los eventos y vamos a entrar en submarinos sin restricción también tenemos otra que es la batalla por la supervivencia donde vamos a obtener comida el soble si le damos a información es exclusivo de comida y nos dice que sólo podemos llevar comunes pero claro nos vamos a enfrentar un legendario por eso había subido yo a la lanca a tres estrellas para intentar poder hacer algo pero ahí veis el trodón legendario vale que pega una hostia de 292 que da gusto no creo que pueda obtener esta vez la comida vamos a centrarnos en el evento que si voy a poder el de mostro de las profundidades el submarino y lo vamos a hacer ahora mismo como veis son dos y vamos a llevar ventaja vamos a poner primero a él para ir tanqueando después vamos a poner al prostega y por si se nos pone la cosa fea vamos a llevarnos al que va a pegar más fuerte vale al que va a ser meramente el atacante y vamos a pasar este evento y vamos a ver que nos toca hay que simplemente dosificar un poquito como os digo este es defensivo o sea la función va a ser que voy a ir guardando puntos de para bonificación de sucesivos ataques después ahora voy a guardar dos y voy a pegar uno como ya sabéis podemos tener un máximo de cuatro guardados de momento como tengo ventaja pues vamos a hacerla sin con este consejo en poder más no voy a defender yo creo que se ha guardado las dos defensivas con lo cual yo tendría que gastar cuatro que lo voy a que lo vamos vamos a probar a ver si no me equivoco y voy a guardar uno y así pues me voy pues no se ha defendido he gastado de más pero entonces lo que ha hecho es guardárselo con lo cual me va a quitar a mi dinosaurio del medio ahí está se lo ha guardado vamos a ver cuántos usa pues house se los ha puesto defensivamente lo que vamos a hacer ahora vamos a defendernos dos y vamos a guardar tres solo podríamos guardar ahí está con lo cual había guardado dos ahora nos va a pegar lógico nos pega de cuatro nos va a matar pues no nos ha dejado vivo pues eso ha sido un error porque ahora tenemos toda la ventaja del mundo y no nos van a hacer falta ninguno de los otros dos también es que estamos jugando con la máquina esto es un crítico ahí está crítico y ganamos nuestra batallita no muy difícilmente y vamos a obtener los premios ahí lo tenemos el premio y vamos a ver qué nos toca adn por supuesto 50 de dinero otros 130 de adn y nos acaba de tocar uno raro que vamos a poner vamos a poner a desbloquear ahora mismo aunque dónde está tiene aquí lo vamos a incubar activamos por 10 y en 4 horas pues lo tendremos y va a ir aquí donde tenemos en este caso sólo y llanamente a la afición que lo tengo en nivel 10 ya mismo cuando termine lo que estoy haciendo pues lo iré subiendo de nivel sacaré otro con adn y lo iré subiendo de nivel y iré subiéndole las estrellas ahí es donde va a ir el nuevo que hemos adquirido ahí veis están todos bloqueadísimo el megalo 0 se está bloqueado pero ya mismo lo tendremos desbloqueado en cuanto lo consigamos aquí vemos están muy bloqueados todos tengo muy pocos pero vamos a ver de qué tipo es pues debería tenerlo desbloqueado creo adornos no a no vale es que es de aquí vamos a ver y cavernas vamos a ver debería estar desbloqueado pues no aparece solo aparecen si aquí está y se desbloquea solo con evento especial o sea que va diferente aunque lo hayamos obtenido va diferente a los demás aquí tenemos al sefoderma que si podemos pagar adn de hecho lo tendríamos muy justo y entonces los otros dos al parecer pues también son con eventos especiales pues hay que esperar a eventos especiales vamos a ver lo que si los dinosaurios pues si vamos a los que hayamos obtenido pues si podemos irlos volviendo a crear comprando su adn y podríamos irlos incubando que yo lo voy haciendo poco a poco la verdad porque también tengo bastantes dinosaurios ya vamos a recoger aquí en masa gracias a la torre y vamos a recoger los demás el parque tengo que ordenarlo pero da una pereza ya hemos conseguido ese evento en cuatro horas pues tendremos otros sobres gratuitos así que espero que os sirva este vídeo sobre todo la primera parte lo que es el recinto de raptores y cuál es su funcionamiento y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo